Los niños son un regalo preciado de una familia, y a lo largo del tiempo desarrollan sus habilidades y virtudes con la atención de sus padres. Un niño es algo puro, sagrado. Pero hay niños que por problemas de la vida se han convertido en el eje de su hogar. Yo tengo que trabajar para mantener a mi hermana. Los peligros a los que se expone todos los días han hecho que este infante de 12 años madure forzosamente. De aquí sale a las 7 y media. Ya vengo a la casa y hago la merienda y dormimos. Conozca la vida de un niño que mantiene a su familia. Nunca me han festejado un cumpleaños y estoy bien feliz. Véalo este sábado a las 19 horas por TV Color, Canal 36.